...ni podría ser la nueva engreída de Sergio George. ¿Cómo sería trabajar con él? Con él y con quien sea, con tal de que se cumplan con el proyecto. Sería súper... Y los personajes públicos también se han hecho presentes, dándole un mensaje al puto Guadalupe, y es el caso de Daniela Darkurt, ¿no? Que... a lo de Yahaira. Ah, muy bien. A ver, vamos a ver lo que dijo de Yahaira Daniela Darkurt. Entonces, voy con Daniela porque ella se ha preparado, ha estudiado, habla como dos idiomas, está en un nivel espectacular, y espero que en algún momento, pues, Yahaira estudie para canto. Si tú quieres trascender, tienes que trabajar para eso, pulir ciertas cosas y mejorar. Estas explosivas declaraciones del puto Guadalupe llegaron hasta Daniela Darkurt, que no dudó en devolverle el cumplido al exjugador. ¿Qué le puedo decir al tío Guto? Maestro. Está aquí en el libro de opinar y decir lo que quiera. Siento que él conoce tanto a Yahaira como a mí. Sabe Dios que ahora vivió con ella. Sabe Dios que ahora vivió con ella. Pero ante la novedad, que Sergio George ya se desvinculó laboralmente de la Yahaira, Daniela le mandó buenas vibras a su colega. Yo le mando muchos besos a él. Besos a Yahaira también, que sé que está en una nueva etapa de su carrera. La felicito y pues que siga por el camino del bien, nada más. Que siga por el camino del bien, nada más. ¿Qué onda está con Sara? Me lo pasaron. Porque de hecho es inevitable que me etiqueten en cada cosa que suba la muchacha de esta cosa que me pide poner. Ya la gente, déjenla tranquila. Un ratito déjenla trabajar. Déjenla tranquila. Un ratito déjenla trabajar. Pero para bien las orejas, Yahaira, que Dani podría ser la nueva engreída de Sergio George. ¿Cómo sería trabajar con él? Con él y con quien sea. Con tal de que se cumplan con el proyecto, sería súper chévere. Si es lo mejor. Te lo deseo todo lo mejor, todos los éxitos del mundo. Y pues nada, de aquí para adelante, a pesar de cero como se dice. ¿Será Daniela Darkurt la nueva promesa y engreída del reconocido productor musical Sergio George? Fuimos a preguntarle a Daniela Darkurt acerca de las declaraciones que dio hace unos días el puto Guadalupe. Lo que ha dicho prácticamente a Daniela Darkurt es dejen trabajar a la muchacha, déjenla tranquila. Nos dice Daniela Darkurt y que además por supuesto ella aceptaría, ¿cómo no trabajar con Sergio George o con cualquier otro productor musical? Pero yo digo una cosita, Daniela Darkurt dice déjala trabajar tranquila de la boca para afuera nomás. ¿Por qué? Claro, las cosas como son pues hermano. Ahora, eso de que a la muchacha dejenla trabajar tranquila me sonó como escueleada. ¿A ustedes dos? Sí, sí, sí. También dice que cada vez que pasa un puñajar en la etiqueta a Daniela. Entonces, claro que me entero porque me paran etiquetando. Debe estar cansada. Déjenla trabajar tranquila a la muchacha. Debe estar cansada. Debe estar señorada también. Hermano, ¿algo que decir de verdad? Ahí sí no habla. Yo estaba como por favor. No, ahora sí voy a decir en serio. Pues estoy apenado porque yo sí he conocido al cuto Guadalupe desde el gran show. Hay que recordar que era bailarín y toda la vida lo vi con su esposa muy bien. Además, lo veía muy cariñoso, muy de verdad. Hace poco lo vi, me mandaron a hacer una nota y también lo vi bien de la mano con su esposa. ¿Y estaban juntos? ¿Ah, sí? De verdad, pero sabes... ¿Cuándo fue eso? ¿En qué me hizo? ¿Sabes quién tiene la culpa aquí, no? No, no es broma. No, no es broma. ¿Qué vas a decir, Redstone? Es la yaja. ¿Qué? Porque la yaja ha mandado sus... pero... ¿Para qué habló el tío Guadalupe? En la nota que dices que fuiste a hacer hace poco, ¿cuánto tiempo? Hace dos meses me mandaron a hacer una nota. ¿Y cómo los encontraste? De la mano, bajaron del carro de la mano, bien amoroso, sí. ¿Qué? Estaba bien. ¿Qué? Yo hablo con pruebas porque de verdad yo... Claro, ¿qué vas a presañar? ¿Los has visto bien? Claro, ¿Qué vas a presañar? Que algo anda mal, ¿Qué pasó la yaja? ¿Qué pasó la yaja? No, yo creo mucho en la vibra, en el karma también, ¿no? A veces también porque el tío Guadalupe se fue con todo. ¿Cómo la van a mandar a estudiar después a la yaja? Bueno, yo hablo así, en mi forma de hacer no se ataquen conmigo. Bueno, no te rías tampoco, no es para reírse, ni para hacer bromas. Hoy no. Miren, mañana te ampayan y ya quiero ver. ¡Ah! Pero nada más. No, imagínate que te pase un día eso. Es muy doloroso. Es terrible, es terrible. No, de verdad, o sea, imagínate que un día, ¿no? A la pareja, te pase y entonces un programa te haga una broma, ¿no? No, deciste, pues, pero no. Ustedes se quieren burlar de mí, ¿no? De verdad. no, 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 eso le puede pasar. Pero por eso te tienes que reír. La señora me quiere atacar, miren la señora. Es que yo le hago así, porque a todo hay que sacarle una sonrisa. El tío Kuto Guadalupe dice hay que levantarse, la fe, entonces yo también. Pero tremenda pepala que nos acabas de contar, tremenda pepala de Edson cuando dice que fue a hacer un reportaje hace dos meses donde Kuto y estaba con su esposa agarrado de la mano y es lo que se especula, que ellos estaban muy bien, al parecer, por los comentarios de gente que los vio, había amor en esa relación aparentemente. Ay, qué duro. Pero que sí, el domingo solo me pedí a la madre. ¿Qué habrá pasado? Seguramente tenemos un capítulo de una psicóloga que nos diga qué es lo que sucede en estos casos. Pero bueno, nuestra solidaridad, fuerza, al gran Kuto tiene toda la fe en el mundo. Además, cómo habrá pasado toda la madrugada, una trasnocha tremenda con terminada de relación incluida, ¿no? Imagínense eso, él no debe haber dormido en toda la noche, señores. Hay un hijo de Comedio. Un abrazo para Kuto. Un abrazo, pero antes, el papá Armando me dice ya, vamos a cambiar tema. Ya, ya está bien. Vamos a algo bonito, algo lindo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!